Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Xochitl Medina, promotora de las condiciones generales de trabajo en el Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Sección 37. Hoy les voy a hablar sobre asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo. Esto lo encontrarás en el capítulo 8, artículo del 82 al 96 de estas condiciones. ¿Pero cuál es el objetivo de este control? Es el de verificar que el trabajador desempeñe sus funciones con eficacia, con calidad y con eficiencia. Esto es supervisado por el reglamento de asistencia, puntualidad y permanencia y el reglamento de productividad de la Secretaría de Salud. Para esto nosotros debemos de tener una entrada y una salida. Esto por medio de una tarjeta para chequeador o un sistema electrónico. Nuestra hora de entrada será en punto D, pero nosotros los trabajadores tenemos tolerancia de 15 minutos. De 15 a 40 minutos será un retardo menor. Después de 40 minutos, si el jefe inmediato lo autoriza, será retardo mayor. Aquí hay que tener un poco de cuidado compañeros porque después de 7 retardos será una falta. Si el director o el jefe de la unidad lo autoriza, podrá justificar hasta 3 retardos menores en una quincena. El trabajador tendrá derecho de pedir y solicitar su información de control al departamento correspondiente, el cual le deberá de entregar los 5 días hábiles en tiempo y forma después de su incidencia para ser justificada. También tenemos derecho a nuestra hora de guardería, la cual se podrá solicitar media hora a la entrada y media hora a la salida. El trabajador que trabaje tiempo extraordinario no tendrá derecho a tolerancia en el momento de la entrada. Si el trabajador solicita un permiso previamente autorizado, éste se le contabilizará como permiso económico. Si por razones de fuerza mayor el trabajador no asiste a laborar, tendrá que informar a su jefe inmediato las 72 horas posteriores a su hora de entrada, esto en caso de que sea accidente o enfermedad. El jefe inmediato podrá autorizar interrumpir sus labores y esto se llamará pase de salida, no excederse de 6 horas en mes calendario, no excederse de 2 horas continuas. De igual manera se podrá autorizar un horario especial para los trabajadores que estudien esta consideración de la autoridad y del sindicato. Espero que esta información compañero les haya sido de utilidad. Fue un placer compartir con ustedes. Los seguimos invitando a seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet www.censa37.org. Y les recuerdo que la calidad, que la excelencia no es una moda, es una forma de vida. Muchas gracias compañeros y hasta la próxima.